Una muy mala semana para ser oposición, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que se va a liquidar la deuda y se va a llevar a cabo la compra total de la refinería Der y en conjunto con esto la construcción de dos bocas va a permitir al país ser autosuficiente en la cuestión de refinación de combustibles en tan sólo un sexenio. Este es un logro, un avance más que significativo en términos de soberanía energética porque no hay que olvidar que se va a seguir utilizando la gasolina al menos hasta el año 2050. Dice la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, que la incorporación de la refinería Der Park a finales del sexenio va a dejar el sistema de procesamiento de crudo en un 86%. Imagínense ustedes qué regalazo de fin de año para el pueblo mexicano si ya de por sí el gobierno de la Cuarta Transformación está marcando una pauta entre tener el 50% de la propiedad de una refinería tan importante a tener ya el 100% de dicha refinería que se encuentra en el extranjero. Eso únicamente se puede traducir en autosuficiencia energética. Una gran noticia precisamente para el pueblo mexicano. Y los neoliberales, la oposición ahorita incómodo. ¿Por qué no lo hicieron? Son legisladores ahorita los que están quejándose de esta cuestión, legisladores de oposición. Pero, ¿por qué entonces no lo hizo y el PRI y el PAN? ¿Cuántas refinerías no pudieron haber comprado? ¿Por qué nada más hizo una barda a Felipe Calderón? ¿Por qué no le dieron estos regalos al pueblo mexicano? Cosa que nunca pasó. No lo hicieron porque se hicieron ricos nada más. ¿Les sorprende de dónde saca tanto dinero el presidente? Ahí está haciendo el pago al respecto del interés de la deuda externa. Ya se está construyendo refinería Dos Bocas. El aeropuerto Felipe Ángeles, pues que es una realidad, ¿no? Aunque les incomode. La compra también de la refinería en Texas. Se está construyendo el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, programas sociales para los jóvenes y también para los adultos. Entonces, ¿qué le cala a esta oposición que trae ahí la piedrita en el zapato? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este, su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlo saludar. Y antes de entrar de lleno con la información, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Los saludo con muchísimo gusto. Les mando un beso, un abrazo con mucho cariño donde quiera que se encuentren. Y bueno, vámonos de lleno con toda esta información porque evidentemente esta oposición no propone, no hace nada, simplemente critica, se queja y denosta el trabajo del gobierno mexicano. Es esta panista, perredista, pluri, demás, Xochitl Galvez, que dice que ojalá también deseara con el alma no impulsar una refinería millonaria sobre un manglar. Es el discurso que ellos traen, ¿no? Dice, bien, dicen que por sus dos bocas muere el pez. Sí, energías limpias. Esto al respecto de una declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la conferencia matutina. Desarrollando. Lleva ya tiempo esta discusión, este análisis. Yo deseo con el alma de que ya no se utilice combustibles fósiles porque se trata de recursos no renovables. Tenemos que cuidar la naturaleza. Sabemos que siempre van a tergiversar las palabras que diga el presidente, siempre van a ir a ponerle su sello, su tinta al respecto a las declaraciones que den, ¿no? Pero mire, son importantes los comentarios a través de estas benditas redes. Aquí le dice el abulón, dice, ya sabemos que ustedes prefieren una barda millonaria y llamarla refinería. Bien, dicen, el que obra mal se le pude el entamal. Y por muy limpios que quieran dejarse ver, hasta acá huele a podrido. Esta, pues, senadora que anda ahí haciendo su circo, maroma y teatro, que según ella llega a la cámara en bicicleta y demás, y muy a favor de las energías limpias, ¿no? Le dice, Jorge, ya te explicaron que las energías limpias son intermitentes y no dan abasto. Hasta te explicaron que no tienes la culpa de no saberlo porque tus asesores te dan mal la información. Y sigues, sigues con tu cuento, sigues ahí jeringando, ¿no? Aquí le dice, Susano, clarísima falta de entendimiento de esta plurinominal del PAN, dice, sobre la importante necesidad de mantener las fuentes de energías ancladas al país y al servicio del mismo. La evidencia del dinero mal invertido del erario es la existencia de ella en el Senado. Esto ante el descontento que, evidentemente, pues, muchos de los llamados pluris, pues, nomás van a calentar ahí el curul, ¿no? Dice, Rem, señora, usted exige un ticket por ir al baño y quiere hablar de energías limpias, por Dios. Ahí en el mero, en la mera bocota, ¿no?, de Xochitl Galvez, le dice tal y muy ambientalistas, pero se tenían que reunir allá en la cumbre del cambio climático, dice, el día de hoy se hacen tratados internacionales con teleconferencias, lo hacen los líderes del mundo, ¿cuánto colaboraste con ese viaje al medio ambiente? Pues nada, ¿no?, que anduvo ahí edecaneando junto con Felipe Calderón, patrocinados por Iberdrola, ¿no? Dice, Blanca, el pez tiene dos bocas, tu tuit es muy pentonto, dice, no cambies los dichos, grandísima embustera, ¿no?, ahí queriendo alegar, pues, la refinería dos bocas y demás. Y, bueno, así lo dice la secretaria de Energía, Rocío Nale, que precisamente se está cerrando el año con casi el 50% de la utilización del Sistema Nacional de Refinación, y para el 2024, pues, ya se va a estar dejando la utilización del 86%, y con esto se va a estar cumpliendo que México se pueda autoabastecer precisamente en la cuestión de combustibles. ¿Qué fue lo que dijo la secretaria de Energía, Rocío Nale, en conferencia mañanera? Bueno, esta es la planeación con la que se ha trabajado para cambiar la política energética del país y transformar y procesar nuestro crudo. Son las seis refinerías que actualmente se tienen y se integra lo que es dos bocas, un tren de aromáticos de Cangrejera, que el tren de aromáticos procesa y refina crudo ligero, y incluimos ya lo que es la refinería de Deer Park. En la planeación de este proyecto ya se consideró cuánto crudo maya se necesita, de acuerdo a la propia tecnología de cada refinería, cuánto crudoísmo se necesita, de acuerdo también a la especificación, para procesar un promedio de dos millones de barriles. De hecho, podríamos en un futuro aumentar un poco más, pero con dos millones, que es la sustentabilidad de la exploración y explotación, estaríamos produciendo y obteniendo 858 mil barriles de gasolina, 542 mil barriles de diésel, y vamos a dejar todo el Sistema Nacional de Refinación a un 86 por ciento de su utilización. En el 2018, cuando llegamos, en el 1 de diciembre del 2018, encontramos la utilización al 32 por ciento. Hoy estamos cerrando este año casi al 50 por ciento de utilización del Sistema Nacional de Refinación, y para el 2024 estaremos dejando la utilización al 86 por ciento, y con esto estaremos cumpliendo el autoabastecimiento en México. Ahí está parte de esta información, amigos, al respecto, que bueno, dice ahí la gente en redes sociales, ¿cómo es posible que la oposición no celebre este tipo de logros? Pues es evidente, ¿no? Pero mire, aquí siguiendo con esta senadora, Xochitl Galvez, dice, Ahora que tienen mayoría en ambas cámaras, pueden cumplir su promesa y desaparecer el IEPS. Dice, Los que hacen rifas, no rifas de aviones, ahora hacen gasolinazos que según ellos no son gasolinazos. Esto, ante una publicación de la Secretaría de Energía en el 2017, de esta propuesta para ir a un periodo extraordinario y quitar el IEPS, ¿no? Dice, Vamos a ver si lo aceptan los partidos. Aquí, sacando del archivo este tweet, y de igual manera, pues tratando de tergiversar las cosas. Dice, aquí ya le contesta a este usuario, dice, Pues no dijiste que usar la mayoría es un abuso autoritario, dictatorial. Dice, Si la aplicamos para desaparecer el INE, vas a decir lo mismo, ¿no? Pero luego no les gusta porque salen en defensa de sus patrones y demás. Dice Tenocho, No, pero ¿para qué? Si según usted, la gasolina ya es obsoleta, ¿no? Ya, ella anda en su bici para todos lados. No, no necesita precisamente que se haga esta cuestión. Y bueno, aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador respondía a quienes critican la compra, precisamente de la refinería del Parque, porque la consideran obsoleta, ¿no? Aquí la doble moral de esta oposición saliendo a flote una vez más. Pero hay también otra realidad. No se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías. Entonces, es más la propaganda que la realidad, que los hechos. Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de que ya no va a hacer falta el petróleo y resulta que cada vez se consume más petróleo. Y hay inclusive hasta un doble discurso, muy hipócrita, porque se habla de que hay que enfrentar el cambio climático. Pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo al mismo tiempo por los intereses económicos, que existen en el mundo. Entonces, hay cumbres sobre el cambio climático, pero casi al mismo tiempo países productores de petróleo están llevando a cabo acuerdos, a veces sin consenso de países productores, grandes potencias deciden producir más. Y bueno, ¿qué está pasando? Que hay una demora en la creación de las energías alternativas. Ahí está parte de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ya les leyó la cartilla una vez más a esta oposición de adorno o oposición, pues no más así de entre comillas, porque realmente no vemos que sean mínimo una fuerza política o contrapeso. Pero amigos, su comentario como siempre es el más importante. Déjenme saber su postura al respecto de esta información. Yo, como siempre, agradecida que me hayan acompañado hasta este momento del video. Les hago también la invitación para que si aún no lo han hecho, se suscriban a este su canal y activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Yo soy Ceci Villalpando. Les mando un besote, un abrazo muy, muy fuerte donde quiera que se encuentren. Y pues ya saben, tenemos una cita. Aquí los espero en un siguiente video.